de la ciudad capital y también allá en Santa Catarina Pinula. Las autoridades allanaron dos rastros de donde secuestraron documentos. La Fiscalía de Derecho de Delitos Económicos del Ministerio Público, junto a la División de Puertos y Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil, realizaron allanamientos en dos inmuebles utilizados como rastros, donde son recibidos cientos de cerdos al mes, presuntamente ingresados al país de forma ilegal. Uno de los rastros en donde se realizaron los operativos es privado y está ubicado en zona 17. El otro inmueble, allanado, es el rastro municipal de Santa Catarina Pinula. El día de hoy se están practicando dos operativos consistentes en allanamiento, inspección, registro y secuestro de documentos en dos lugares que, según denuncias, hemos identificado como que existen indicios de que definitivamente ingresan producto, llamémosle así, en este caso porcicultor, dos cerditos, ¿verdad? Ingresan sin llenar todos los requisitos arancelarios y no arancelarios. Arancelarios es un tema de impuestos y no arancelarios es un tema sanitario. La investigación inició tras una denuncia interpuesta por la Asociación Porcicultora de Guatemala. En los allanamientos también participó personal de la Superintendencia de Administración Tributaria y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y en el mismo tema, al norte del país, al menos 15 personas fueron capturadas por transportar 200 reces que tenían reporte de robo. Según el reporte policial, el ganado fue robado en Fray Bartolomé de las Casas Altavera Paz y fueron localizadas en la aldea Playitas en Morales y Zaval. Las 200 reces serán trasladadas en 14 camiones. Autoridades detuvieron a los pilotos identificados como Ever Jonathan Chacón, nadarijo de 28 años, Víctor García Ramírez de 36, Maynor Ociel Castro García de 25, Luis Mario Rueda Corado de 52, Carlos Godoy Ortega de 26, Luis Raúl Rueda Cepeda de 34, Wilson Otoniel Alvarado Vélez de 31, Henry Adoni Benítez Rojas de 30 años, Hélder Osvaldo Finardi Leiva de 28, Axel Eduardo Hernández Revolorio de 32, Elmer Leonel Salguero Velázquez de 40, Carlos Cristomo Rivera de 33, Walter Arnoldo Lemus Barrera de 35, Lucio Asencio Hernández de 36 y Jorge Raúl Valdés Jarquín de 40, a quien se le encontró en una de las bolsas del pantalón la matrícula del fierro del ganado. Agentes indicaron que fueron alertados del robo el domingo por la tarde e iniciaron la búsqueda de los camiones, los ubicaron y persiguieron hasta localizarlos dentro de una finca. Autoridades decomisaron las reces, los camiones y pusieron a los detenidos a disposición de un juzgado local.